¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Tupanita Pinceladas Hoy voy a tocar una noticia, y una noticia bastante complicada, acerca de una nueva moneda para los pilotos Voy a tratar de resumir lo máximo porque tengo muchas opiniones, pero me gustaría también leer la tuya Fíjate, ¿Qué opinas de esto? Va a venir una nueva moneda que es esta, se llama Memorium, aquí está Memorium, y va a servir para todos los pilotos, ya sea de titanes o ya sea de robot ¿Qué piensas tú de esto? Me gustaría leer tu opinión por lo siguiente, escucha bien Hay gente de PC que no puede ver publicidad, y cuando hay ofertas de 40% menos de plata, descuento para mejorar las cosas Ellos se ven obligados a gastar AU porque no pueden ver publicidades Android y los de iOS tenemos publicidad, así que podemos aprovechar a veces mucho mejor esos descuentos El juego nos explica lo siguiente, y quiero que lo escuches de forma resumida El juego nos dice que hay demasiadas cosas que necesitan AU, entonces la moneda nueva para los pilotos va a facilitar que tú gastes el AU en cosas que sí necesitas Y así este cambio de moneda nos va a beneficiar a la larga Y bueno, a la larga realmente pues puede ser que sea positivo si te pones a verlo desde ese ángulo Yo ahorita no tengo AU, no he subido mi piloto de titán, no tengo AU, así que a la larga puede ser mejor Pero te voy a dar mi opinión como yo veo las cosas Déjame tu opinión en los comentarios, yo lo veo de la siguiente forma Yo lo voy a comparar con el cambio que hubo en los drones Los drones es algo muy similar a los pilotos, algo que ya existe, algo que ya funciona Que no funciona bien, ojo, que no funciona bien, pero que ya la gente está acostumbrada ¿Qué sucede? El problema de los drones era el escudo El juego hizo un cambio, eliminó microchips, eliminó algunos drones Bueno, no los eliminó, los cambió Bueno, hizo muchísimas cosas y se inventó una moneda nueva Y nos dijeron que esa moneda nueva iba a ser fácil de conseguirla La moneda nueva casualmente se llama microchips ¿Pero qué sucede hoy en día? Yo me gano 5 microchips al día No sé si se puede ganar más Pongo el ejemplo de 5, ponte tú que sean 10 ¿Cuántos días tengo que jugar, ahorrar, para subir a un drone, luego el otro? Es difícil al comienzo Pero quizás de aquí a 6, 7 meses Cuando ya tengan los drones Yo diga, bueno, todos esos microchips este a los guardo ¿Sí? Pero yo pasé de tener un hangar full drones ya bien nivelados Microchips nivelados Pasé a no tener nada Y yo siento que ese cambio Yo que estoy en Liga Campeón Me perjudicó Porque comenzaron a llegar muchísimos drones Como el drone amarillo Que está chetado Que lo regalaron, sí Pero regalado no funciona Tengo que subirlo de nivel Y tampoco tengo microchips Lo que a mí me parece Con esto Porque ellos dicen que vamos a poder obtener Fíjate La nueva moneda en ofertas y recompensas de tareas Yo creo que va a pasar lo mismo Al principio va a ser muy difícil Subir de nivel Algo, algún piloto Porque el sistema no funciona bien El sistema, el problema verdadero De los pilotos es su sistema Y por qué te digo que el problema es el sistema Fíjate Para mí no tiene lógica Que yo haya maxiado una habilidad A T3, T4 Y si la quiero cambiar Tenga que volver a subir de nivel todo Yo creo que eso debería funcionar Por slots Ejemplo Si ya maxié un slot Un espacio Yo puedo cambiar la habilidad No importa Que me cobren por cambiar la habilidad Está bien Pero volver a tener que subir De nivel la habilidad A T2, T3, T4 Yo lo veo mal Y no tan solo eso Te voy a colocar el ejemplo de Trixie Hope Si ya tengo el piloto Trixie Hope Que no funciona con ningún O sea No pertenece a ningún robot en sí Y yo se la quiero pasar De uno a otro Tengo que volver a cambiar Todas las habilidades Y tengo que volver No tan solo a cambiarlas A maxiarlas Ese es el sistema Que no sirve Epic Sonic Si No es No es el AU Es la cantidad Obscena Que se necesita Para subir de nivel Un piloto Entonces Yo creo que El juego está haciendo las cosas mal Con estas decisiones Como tú ves No me gusta Me siento como Atacado Porque yo soy creador de contenido Soy mentor Pero Soy veterano en el juego El juego me gusta Y esto lo veo mal Si yo lo veo negativo Pensando a futuro Veo el impacto negativo Incluso en mi cuenta Y lo veo mal Veo que esto va a provocar Que más gente baje de liga Que más gente Haga trampa Y el juego No soluciona A los tramposos A los hackers Y el juego tampoco soluciona A la gente que baja de liga Si Y no te hablo De la gente que baja de liga Porque ya no puede estar en campeón Te hablo de la gente Que baja de liga A liga diamante O más abajo Para destruir A los novatos Ya para mí Maestro Y campeón Es campeón Es más Maestro no existe Es campeón Si Yo lo veo esto A trinco Como dicen acá en Venezuela Bastante jodido Por así decirlo Yo sé que hay ciertas cosas Que se pueden aprovechar Y yo diría Si el problema Es que no es suficiente La U Más bien Porque la solución No es Que podamos ganar Más A U O que sea más barato Adelantar Las mejoras Con A U O por qué no Que sea Como te acabo de decir Que el sistema De pilotos No funciona así Que no me toque Volver A maxear Una habilidad Si la quiero cambiar Etcétera Yo creo que hay Mil soluciones Antes Lógicas Que hacer Una moneda Nueva Opinión personal Lo otro que no me gustó Y no le encuentro Sentido Es A esta parte Me dice Que en la En la 9.3 Ya no vamos A poder Quitar Si Desequipar Una torreta Y guardarla En el inventario No va a haber Inventario De la torreta Para guardar Cosas Es decir Vamos a poder tener Torretas nuevas Pero que sucede Si ya tengo Una nave Y tengo Dos torretas Y quiero probar Una nueva Esa nueva Se pone Y la vieja Desaparece Si Aquí lo dice Cuando reemplaces Una torreta La que está equipada En ese momento Se descartará Automáticamente O sea Va a desaparecer No sé Si me estoy Equivocando Porque quizás Estoy leyendo mal Porque estoy Como molesto Si Pero en inglés Funciona así Ese es el idioma En inglés Dice que va A desaparecer Si Entonces Dice que no se va A almacenar En el inventario En inglés Entonces Yo veo que esto Es todavía mucho peor Acá dice lo siguiente La mayoría de las veces Una torreta T3 Va a costar Un dorito Y la T4 Dos doritos Pero la realidad Es que alguien como yo Yo soy clador de contenido Pero alguien como yo Yo tengo nada más Ocho o diez doritos Guardados ahí Que me los gano Poco a poco De vez en cuando Que puedo Para subir los robots A T3 A MK A MK3 Joder De verdad que Esto Me dejó así En la nube Yo veo que Esto también está mal Gente No sé si Estoy entendiendo mal Esto Porque quedé en shock Pero esto Para mí No tiene sentido No tiene sentido ¿Por qué? Si tengo una nave Y quiero probar Varias combinaciones De torretas Y hacer un video Para ustedes Ya no voy a poder Porque si cambio Una torreta buena Para probar quizás Algo más Free to play Ejemplo Voy a perder No tiene sentido No tiene sentido Gente O sea Los creadores de contenido Se van a ver Perjudicados La gente También se va a ver Perjudicada Y la cuestión Es que La diferencia Por así decirlo Del pay to win Y el free to player Si ya es así Va a estar así O sea Va a estar Inmensa Oh No sé Qué más decir Gente Nos vemos En un próximo episodio Déjenme sus opiniones Abajo Bye bye